Oh, 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 no, 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 oh Ayer te vi con hoy Yo sufro, yo, yo, yo sueño contigo Y todo este tiempo he perdido No te tengo a ti Yo sufro, yo, yo soy rey como al líder de buena Poniéndole agua a la discoteca pa' que brilla Que yo tengo novio, ya los amé A ver si quieres salir conmigo Conmigo, yo no pienso ni nada Dejarme por tu mal contigo Que yo tengo novio, ya los amé